¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Bienvenidos a la sección final de We Are The Fire de Tribune. Y bien, vamos a continuar. Una vez que finalizamos el solo, a... Volvemos al cuerpo de la canción, pero lo vamos a hacer tocado no con tanta fuerza, sino que le vamos a dar una dinámica distinta en las cuerdas. Por ejemplo, si lo estabas tocando así de fuerte... Ahora lo vamos a hacer más leve. ¿Ok? Y no lo vamos a terminar aquí, sino que lo vamos a terminar de la siguiente manera. Se repite. Y esta es la sección del coro que está... Y ahí, una vez que termine ese coro, volvemos al cuerpo de la canción, al verso chicos. Exactamente se va igual hasta el final de la canción. Y vamos a finalizar igual que cuando empezamos el solo del intro, porque lo vamos a repetir. Hasta ahí chicos. Así que vamos a omitir. Eso lo vamos a omitir para hacer una nueva sección, que sería la siguiente. Vamos a hacer esos seisillos. Quinta cuerda atrás de 10, 12, 13. Cuarta cuerda repetimos. Tercera cuerda 12, 14, 15. Y después, segunda cuerda, 13, 15, 17. Y ahí vamos a hacer el siguiente lick chicos. Que sería, primera cuerda pull off del traste número 20 al 17. 20 de la segunda, 17 de la primera. Y vamos a hacer dos pull off del 20 al 17. ¿Sabe chicos? Y después, en la tercera ocasión, en vez de hacer dos pull off, vamos a tocar pull off del 20 y después del 19. Vale chicos, entonces quedaría intercalado, uno y uno. De ahí para subir vamos a hacer este lick pentatónico. Que es pull off. Dos bends. Pull off. Tocamos cuarta cuerda atrás del número 18. Recuerda que estamos utilizando la posición pentatónica. De la. Pero en vez de hacerla aquí. La estamos, perdón. La estamos utilizando, una octava más arriba. A ver chicos, entonces vamos. Después. Vamos a hacer este lick pull off del traste 20 al 17 de la segunda cuerda. De la tercera, 19. Y 17 de la segunda. Repetimos en la primera. Y volvemos al link pentatónico. Vamos a llegar hasta la tercera cuerda. Bend de medio tono en la tercera cuerda. Pull off. Y finalizamos en el 19 de la cuarta. Y para finalizar vamos a hacer este sweet picking. Que sería del 12 al 15 de jammerón. Después de la cuarta y tercera cuerda, 14. 12, 13 de la segunda. 12 de la primera. Pull off. Del 17 al 12. Y regresamos. Y finalizamos 17, 15. 17. Vamos muy lento chicos. Y de esa manera finalizamos We Are The Fire de Trivium. Chicos, de verdad espero que les haya gustado. Espero que la puedan sacar. Cualquier cosa avísame. Recuerda que todos somos chidos. Siganme en mis redes sociales. En mi página de internet www.jvchido.com Próximamente voy a estar subiendo vlogs. Con mucha información para que sigamos mejorando como guitarristas. Te mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima lección. Recuerda dejarme ahí abajo en los comentarios cuál es la siguiente canción que te gustaría aprender. Nos vemos.